...hasta que puede derrotarte. Creo que es un poco reflejar el espíritu militar que ha dado tantas glorias a España a lo largo de los siglos. Cuando quiera, pues respetar. Gracias. Por tus palabras y buenas tardes a todos los asistentes aquí a esta mesa redonda. Hace aproximadamente dos años, Consuelo me propuso hacer esta mesa redonda de hablar simplemente de virtudes militares. Yo creo que hace falta, en la sociedad que vivimos, se están perdiendo mucho los valores. Y yo creo que a veces cuando hablar de los valores, aunque sean en este caso valores militares, siempre nos emociona. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y, bueno, no pudimos hacerla. Y hace dos meses, Consuelo me volvió a plantear hacer la mesa redonda y aquí estamos. Todos los seres humanos somos portadores de valores. Buenos días, gracias a todos por la asistencia, gracias por la presentación a mi compañero y amigo, el coronel, su llevado de defensa. Y, bueno, me ha tocado hablar del honor, ya lo decía el coronel, ¿no? Para la Guardia Civil el honor, como vamos a ver, pues es nuestro principal valor, ¿no? Como nosotros llamamos la principal divisa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues lógicamente tenía que hablar yo. El olor quizá sea uno de los más difíciles de, no tanto de definir, porque hay muchas definiciones y necesariamente voy a tener que recurrir alguna de ellas leyéndolas o por lo menos recurriendo al papel, pero sí, muchas veces, de expresar gráficamente, ¿no? Aún así, sí que he traído fotos y también algún vídeo para que se los haga un poco más ameno. Y el honor, además, yo creo que concentra casi todos los valores que vamos a ir viendo, que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo y es al final rotar sobre el mismo o hacer un compendio en uno que es el honor. Por eso, yo creo que la Guardia Civil eligió este valor como el principal. Sin más, pues paso. Vamos a ver este ratón. Bueno, no se puede concebir el honor en la Guardia Civil sin hablar de esta persona, sin hablar de la figura que representa nuestro fundador. Nuestro fundador, el Francisco Javier Girones Peleta, yo creo que conocido por casi todos, segundo, Duque de Ahumada y quinto, Marqués de Amarillas. Primer director general de la Guardia Civil, fundador de la Guardia Civil. El general Narváez, jefe del Estado con la reyesa de la Segunda, encarga a un general de prestigio el crear una fuerza pública que fuera capaz de, en todo el territorio nacional, conseguir la paz que desde la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas pues no se tenía en España. Reinaba el bandolarismo, reinaba pues un caos tremendo, sobre todo en el mundo rural, donde las caravanas eran asaltadas constantemente, donde además en cada territorio había una fuerza pública que defendía su propio territorio, las famosas hermandades, pero no había una fuerza que en todo el territorio lo narra. Y se lo encarga a un general de prestigio, el artiliente general, inspector del ejército de los ejércitos y además con unas firmes convicciones y valores, que es de lo que hablamos hoy aquí. Era segundo Duque de Ahumada, por lo tanto su padre, primero Duque de Ahumada, también general de prestigio, que además también tuvo la encomienda de crear la guarició y lo que pasa es que al final no pudo hacerlo, fue exiliado y no pudo llegar a término. Por lo tanto ya el Duque de Ahumada tenía ya mucho vivido, acompañaba a su padre, incluso siendo bastante pequeño, a revistar unidades, no solamente por la península, sino fuera, y yo creo que fue bebiendo de esos valores que fue viendo a su padre para después crear o hacer lo que hizo. Una de las verdaderas obsesiones que tenía el Duque de Ahumada, creo que era fruto de esa formación y rectitud que tenía, era la descentralidad. él tenía la encomienda de formar una fuerza nacional y no quería fallar, quería que fuera firme desde el principio y entonces se basa y he traído a colación una fórmula que él aprovecha, aunque ya estaba en los ejércitos, que es lo contrario del honor, es el deshonor, la pérdida del honor. Se representa en este gráfico que ven, que no es de Guardia Civiles, pero sí, bien podría representar a Guardia Civiles por la época en la que está. Y voy a leer una fórmula que de su propio puño y letra ideó el Duque de Ahumada y que mandaba leer cada vez que alguien en una falta con tal honor la cometía y casi siempre con el castigo de la expulsión hacía leer en público con toda la fuerza formada al mando de un oficial y un auxiliar que leía lo siguiente. Este sombrero muestra de honradez y terror del criminal por indigno de llevarlo el que comitió el mismo crimen que debía perseguir se horquipa. Este sable que se os confió en su majestad la reina para la persecución de los criminales por indigno de llevarlo perdón a que no lo estoy dando aquí para el sombrero habla del sable que confió en su majestad la reina para la persecución de los criminales por indigno de llevarlo el que cometió el mismo crimen que debía perseguir se os despoja de él. Finalmente este uniforme que tanto honra al que lo dignamente lo viste y que habéis manchado inigualmente con el mismo crimen que debía perseguir se os arranca y que tan criminalmente lo ha deshonrado vaya a sufrir entre los criminales la pena que a su feo delito lo ha hecho acreedor. Yo creo que con esta fórmula que yo digo no el ritual no era suyo porque yo creo que era un ritual que ya venía de llevándose los ejércitos pero que si quiere desde el principio que se ejecute en la Guardia Civil yo creo que estaba definiendo ya lo que era el primer valor de la Guardia Civil el honor en este caso era lo contrario era la pérdida del honor. Desde la fecha fundacional de la Guardia Civil el duque de Ahumada tenía un un constante desvelo y era plasmar en un papel plasmar en un documento lo que para su pensamiento de lo que para él tenía que ser un guardia civil un verdadero código de conducta que tenían que seguir sus miembros y lo consigue 20 de diciembre de 1845 apenas un año y medio después de la creación de la Guardia Civil crea la cartilla de la Guardia Civil un documento para los Guardia Civil es fundamental en nuestra historia donde se forjan todos estos valores que vamos a ir viendo que hemos visto y que vamos a ver en este documento documento que técnicamente sigue en vigor actualmente no está derogado y por lo cual los Guardia Civil seguimos rigiéndonos como código moral como código de conducta tengo aquí algunos guardias civiles y ellos como yo y además mucho antes en la creación nos obligan a aprendernos de memoria no solamente la primera parte de la cartilla los 35 primeros artículos sino en la época fundacional mucho más había que llevar la cartilla en la cartera de caminos aquí traigo dos cartillas son fastímenes no son originales y era de obligado de obligada conocimiento y eran examinados los guardias civiles cuando eran revistados por sus mandos en el primer capítulo de la cartilla titulado prevenciones generales para la obligación del guardia civil compuesto como decía por 35 artículos en su mayoría como digo vigentes hoy formó sin duda el credo de la institución cuyo primer artículo conocido por todos dice el honor ha de ser la principal divisa del guardia civil debe por consiguiente conservarlos en mancha una vez perdido no se cobra jamás este es nuestro primer artículo que yo creo que refunde como voy a decir después todos los valores militares porque guardia civil como saben somos militares por los cuales nos regimos los guardias civiles hay 35 como digo yo como decía y voy a leer algunos que yo creo que identifican bastante a como somos los guardias civiles el duque de la amada en la cartilla decía el guardia civil debía constituir un modelo de moralidad siendo el primero en dar ejemplo del cumplimiento de las leyes y del orden debía ser prudente sin debilidad firme sin violencia y político sin bajeza no se puede decir más en una frase que en esas tres palabras como bien apuntaba el duque de la amada los enemigos los enemigos del orden temerían más a un guardia civil que estuviera sereno en el peligro fuera fiel a su deber y actuara siempre dueño de su cabeza y decía que quienes desempeñase sus funciones con dignidad de ciencia y firmeza obtendría muchos mejores resultados que aquel que con amenazas y malas palabras solo conseguiría marquistarse con todos como veis yo creo que era un verdadero código de honor esta cartilla con estos 35 artículos veis que en todos los acuartelamientos de la Guardia Civil todos me imagino que habéis visitado o visto alguno tenemos dos lemas uno que identifica a todos los acuartelamientos militares que es el todo por la patria pero también tenemos la obligación de poner nuestro primer artículo fundacional el honor en nuestra principal divisa se pone solo no solamente para que los guardias civiles cada vez que lo veamos seamos conscientes de este valor sino también para que el ciudadano no lo exija para eso está puesto otro documento fundamental en la Guardia Civil es el manual del Guardia Civil de 1926 el manual de Guardia Civil que yo sí tengo la suerte de tener uno original estaba compuesto por dos tomos este es el primero de ellos donde está la propia cartilla y que es también incluida en él y los reglamentos para el servicio y el reglamento militar había un segundo tomo como bien digo ahí en el que se contemplaban se contemplaban otras había un segundo capítulo como digo que estaba dedicado a la educación moral entre las virtudes presentes estaba como no podía ser de otra manera el honor define el honor este manual como la cualidad moral que nos induce al severo cumplimiento de todos los deberes relacionados con la institución casi nada y sigue diciendo el honor es el espíritu la suprema razón que debe inspirar a todos los actos de cuantos integran nuestra colectividad es la reputación brillante buena espontánea que nace de las acciones justas y morales es la gloria sincera sin europeles aduladores que surge del deber cumplido bajo los preceptos de la ley y guiados por el impulso sereno de la propia conciencia he leído muchas definiciones de honor tanto en la Real Academia Española como en otros códigos y sinceramente no he visto nada mejor reflejado que lo que se reflejaba en este segundo tomo del manual del guardia civil de obligado también conocimiento en la primera parte de esta de esta poria aquí dice que todos los individuos de tropas sabrán de memoria los siguientes artículos bueno solo leer el número de artículos que haya que saber se demoria me da terror y bendigo haber podido nacer 170 años después o 160 años después y haber ingresado porque sería casi no se lo sabían porque yo un viejo capitán tengo dos viejos capitanes evidentemente muchísimos más antiguos que yo que seguro que se aprendieron de memoria muchísimos nos ayudaron a saberse muchísimos de estos ven abajo una foto que ilustra también esta transparencia que es una serie de guardia civiles los que están detrás los que sean enanos o bajitos los que están detrás son polillas este es el colegio de guardias jóvenes son alumnos deben de tener una edad de entre 8 y 12 años no más es una de las primeras fotos también que podamos tener en la guardia civil posiblemente de las primeras fotos que haya del colegio de guardia de Valdemoro el colegio de los purillas del cual tenemos aquí al presidente de la hermandad de los antiguos colegios de guardia jóvenes de aquí de Alicante el capitán Bueno ahí es donde se forjaron los primeros valores de la guardia civil y sigue forjándose a Dios Gracia los primeros y grandes valores que la guardia civil atesora en esos pequeños guardias civiles que lo que pretendía el duque de Ahumada era ni más ni menos que arropar a todos los hijos que quedaban huérfanos de los primeros guardias civiles que fallecían en acto de servicio y que por el exiguo sueldo que tenían pues no podían sus ayudas sus madres poder criarlos y criaron este colegio que arropaba a los huérfanos de la guardia civil que hoy en día ya afortunadamente pues no tiene esa finalidad sino que seguir formando a hijos de guardias civiles en la actualidad el honor sigue estando presente hay una pequeña transparencia con lo que es la web de la guardia civil donde sigue estando presente y sigue recordándonos a los guardias civiles y a aquellos que visitan también la web que el honor es el valor principal que debe asumir un guardia civil define también el honor una definición también que me ha gustado como el conjunto de obligaciones que de no cumplirse hacen que se pierda bastante elocuente el honor tiene un código tiene una serie de cualidades basadas en ideales en lo que constituye un comportamiento honorable y ya que hablamos de valores no va a permitir que ponga no solamente hable del honor sino que hable de otros valores algunos de ellos que identifican creo que identifican también a los guardias civiles la vocación de servicio con independencia de que haya sol nieve llueva estamos siempre de servicio a disciplina que se ha hablado tanto dentro del cuerpo como entre cuerpos la lealtad lealtad sobre todo a los a los que nos precedieron y sobre todo a los que dieron su vida por la patria el valor en aquellas visiones más arriesgadas y de mayor peligrosidad el espíritu y sacrificio estaba en honor a mi querido comandante naval anunciador también de combate y espíritu sacrificio en cualquier medio en las peores condiciones espíritu benemérito todos los espíritus o valores que identifica la guardia civil somos benemérita la guardia civil desde 1929 porque se nos concedió la guardia civil la gran cruz de la orden de mérito civil a la beneficencia de ahí viene la palabra benemérita de la beneficencia se nos concede porque ya la guardia civil desde el inicio de su creación se caracteriza por realizar múltiples acciones humanitarias en beneficio de la ciudadanía y por eso se concedió esta alta distinción y a partir de ahí se nos da con el calificativo de benemérita la víctima satisfacción del deber cumplido que nos identifica mucho a todos los militares en esta foto está uno de los pocos guardias civiles quizá hay dos o tres uno más que tienen la cruz de oro de la guardia civil es este guardia primero que la tiene por ser el primero que se enfrentó a ETA en el país vasco todavía vive se han hecho un homenaje recientemente integridad y honradez nosotros que que trabajamos como como herramienta nuestra a las leyes y al servicio no solamente a ciudadanía sino también de las autoridades judiciales estos valores son fundamentales y como decía Humada si los pierdes pierdes tu condición el compañerismo no solamente entre compañeros en este caso compañeras dos guardias civiles en la guardia civil también en el ejército pero en la guardia civil el compañerismo no solamente entre compañeros sino también las propias mujeres en la guardia civil es muy común que entre ellas se llamen compañeras fruto no solamente de lo que ven el compañerismo que ven entre entre sus maridos sino el que viven también en los cuarteles en las casas cuarteles donde habitualmente vivimos y somos verdaderas familias entroncadas unas con otras serenidad y prudencia esta foto la he puesto en honor a casi a mí porque me recuerdo mucho a mi época primera deteniente cuando estaba en socorro en montaña pero donde había que tener mucha serenidad en momentos muy delicados donde arriesgabas la vida solo la tuya sino la de mucha gente y ya termino antes de pasar a un vídeo en un creo que esta imagen refleja un poco el resumen de todo lo que he querido transmitir de los valores que tiene la guardia civil hace dos años cumplíamos el 175 aniversario de nuestra creación ahora ya por 177 y muchos periodistas y muchas personas me preguntaban cuál era el secreto para que la guardia civil fuera durante muchos años la institución más valorada entre los ciudadanos así lo dice el CIS y yo a todos les decía precisamente lo que refleja esta foto y es que hemos sido capaces de transmitir y de continuar los valores que el duque de Ahumada nos infundió hace 175 y 177 años y seguir transmitiendo a las generaciones actuales creo que eso y nuestra unión al ciudadano fruto de que normalmente estamos todavía vivimos en el ámbito rural donde la cercanía con el ciudadano es tan importante esa unión creo que es la que nos permite transmitir nuestros valores a la ciudadanía y que esos valores que son los nuestros la ciudadanía los valora valga la redundancia y en esas encuestas nos ponen simple valor y si esto funciona pues acabo poniendo un vídeo que no es otra cosa que lo que he comentado durante estos minutos todo con el hilo conductor de nuestra propia historia bueno este es el ¿no hace cenar? tengo que cenar ya decía yo que esto la tecnología no ¿sí? no hay que cerrar cerramos la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar dependiente del Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones que le atribuyen las leyes y del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden en tiempo de guerra y durante el estado de sitio dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa es además una institución que aspira a servir a sus ciudadanos desde la modernidad que demandan los nuevos tiempos pero a la que se le exige que siga manteniendo intactas las tradiciones y virtudes que han adornado su trabajo a lo largo de más de un siglo y medio de existencia a lo largo de más de un siglo La Guardia Civil La Guardia Civil fue fundada en el año 1844 durante el reinado de Isabel II con el impulso del gobierno moderado de González Bravo y el consenso de las demás fuerzas políticas Su creación fue debida a la necesidad del Estado Liberal Español de contar con una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los bandoleros que azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la guerra de la independencia Fue el entonces segundo duque de Ahumada don Francisco Javier Girón Yezbeleta hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo Para ello tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la gendarmería Dotó al cuerpo de la famosa cartilla del Guardia Civil siendo la propia reina Isabel II quien lo bautizó como Guardia Civil De este modo pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional En la cartilla el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del Guardia Civil Fuerte disciplina Capacidad de sacrificio y espíritu benemérito Unas características que definirían la condición del Guardia Civil como militar de profesión y servidor público de vocación Gracias a esto no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron encomendadas Sus servicios humanitarios su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones le grandearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929 A lo largo de casi 170 años de existencia la Guardia Civil ha sabido adaptarse a la evolución y a los cambios sociales, políticos y económicos constituyendo uno de los patrimonios más queridos y vinculados al pueblo español que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad Qu grease brillando a la visión así ha visto Los cambios viajados Hasta aquí ha llegado todo. Muchas gracias. Gracias.